Comenzó la reconstrucción del jardín de infantes incendiado. El municipio de Moreno inició las obras para reconstruir el jardín 953 del barrio de la Providencia. Personas que aún no han sido identificadas ingresaron al establecimiento y robaron e incendiaron el lugar. Para la reconstrucción del lugar, el municipio destinó pintura, electrodomésticos y aberturas. Controles a la venta de celulares. La Policía Municipal de San Miguel llevó adelante un operativo de control para verificar la procedencia de teléfonos y accesorios en las casas de venta de celulares. El objetivo es desalentar el robo de celulares a través del control de quienes los revenden. Se auditaron 11 negocios, de los cuales 3 fueron clausurados por no tener la documentación correspondiente de los equipos que vendían.